Hacer esa llamada a la unidad del centro-derecha es para que no pase lo que ha pasado en la izquierda, esa fragmentación, esa división, esa radicalización, que eso no puede pasar, porque tiene que haber una alternativa clara. O sea, a todo lo que estamos viendo ahora, a todo lo que es Pedro Sánchez pactando con Esquerra, pactando con los que están en la cárcel, teniendo que hablar con personas que están en la cárcel condenadas por graves delitos para poder montar un gobierno, la alternativa a eso tiene que estar razonablemente bien armada. Entonces tiene que haber un acuerdo de los partidos de centro-derecha, de los partidos constitucionalistas, que tienen un proyecto de país, que tienen unos valores que comparten. Todo eso tiene que estar armado, por eso esa unidad del centro-derecha es súper importante. Sí, pero de momento de eso no hay nada. Tú mismo decías antes que Pablo Casado le llama a la noche electoral para felicitar.